Mucho tiempo te dediqué Mi vida entera yo te la di Hoy solo queda de aquel ayer Lo que un recuerdo suele dejar ¿Quieres alejarte de mí? ¿Cuándo más lejos recordarás? A cada instante tú sentirás Las siete letras de mi nombre ¿Quieres alejarte de mí? ¿Cuándo más lejos recordarás? A cada instante tú sentirás Las siete letras de mi nombre Sé que tienes otro querer Que no lo quieres también lo sé Cuando te abrazas piensas en mí Y en los mil besos que yo te di Sé que tienes otro querer Que no lo quieres también lo sé Cuando te abrazas piensas en mí Y en los mil besos que yo te di ¿Quieres alejarte de mí? ¿Cuándo más lejos recordarás? A cada instante tú sentirás Las siete letras de mi nombre ¿Quieres alejarte de mí? ¿Cuándo más lejos recordarás? A cada instante tú sentirás Las siete letras de mi nombre A cada instante tú sentirás me ha quedado en mí Que no te alejarte de mí Que no te alejarte de mí Y en los mil besos que tú sentirás No te alejarte de mí Es que te alejarte de mí Y en los mil besos que tú sentirás Gracias por ver el video.